En otros temas, una comisionada del INAI consideró que el gobierno federal debe denunciar ante la Fiscalía General de la República el ataque cibernético que sufrió la Sedena. Rafael Montes, nos tienes más información al respecto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Te saludo con gusto. Pues aquí es la comisionada Julieta del Río, integrante del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El INAI consideró que el gobierno federal debería presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional por parte de este grupo denominado Guacamaya para evitar que el gobierno se convierta en un cómplice de esta vulneración. Así lo dijo en una breve entrevista luego de participar en la inauguración de la Semana Nacional de Transparencia. La comisionada del Río dijo que así como el INAI denunció ante la Fiscalía los dos ataques más graves que ha sufrido la Plataforma Nacional de Transparencia, el gobierno federal también debería denunciar el hackeo a la Sedena, a pesar de que el presidente ya dijo que no se haría ninguna investigación. Esta denuncia ante la Fiscalía tendría que presentarse de manera paralela a la investigación de oficio que ya inició el propio INAI a la Sedena para conocer, entre otros elementos, el tamaño de la vulneración y la dimensión de la información que pudo haber quedado expuesta con el ataque de este llamado grupo Guacamaya. Si te parece, escuchemos lo que dijo la comisionada del Río. Allí parte de las reacciones, pues ya veremos qué sucede con respecto a este tema. Gracias, Rafael Montes, por el reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Seguimos pendientes.